En primer lugar, te debes contentar, cuando no quieras más, corre lejos, lejos de él. En segundo lugar, no te vayas a cerrar, a alguien que al final, quizás se vaya sin más. Empieza a ser un rompecorazones, sin dar, sin dar explicaciones, amor fugaz, amor pasional, ojos que no ven, corazón que no herirás. Rompe, rompecorazones, si tú no le darás razones, se quedará muy expectante, por si debe dar un paso en falso. Si lo veo yo. Oh, 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 oh. Diles I, I, I love you en tercer lugar. Guarda tus cartas bien, reten tu corazón, si no te lo van a herir. En cuarto lugar, aparenta bondad, con besos de amistad, luciendo casto y especial. Empieza a ser un rompecorazones, sin dar, sin dar explicaciones, amor fugaz, amor pasional, ojos que no ven, corazón que no herirás. Rompe, rompecorazones, si tú no le darás razones, se quedará muy expectante, por si debe dar un paso en falso. ¿Cómo? Así lo veo yo. Uh, oh, 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 oh. Dile I, I, I love you. Yo haré lo que tenga que hacer Me veré con el corazón en dos No yo, eso ya pasó una vez Y yo no estoy porque pase otra vez Empieza a ser un rompecorazones Sin dar, sin dar explicaciones Amor fugaz, amor pasional Ojos que no ven, corazón que no heridas Rompe, rompe corazones Si tú no le darás razones Se quedará muy expectante Por si te ve dar un paso en un paso Así lo veo yo Diles I, I, I love you Así lo veo yo Diles I, 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 I... I, 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 I